¿Ya está grabando? Bueno, buenos días, bienvenido a vuestro canal con PsykenQ, espero que se estén notando porque estamos estrenando unos sub-box, que son unas lámparas, unos focos de estudio profesional, bueno, semi-profesional, porque aquí uno de los problemas que ya os he dicho era la luz, cuando me tengo que meter dentro es que no había luz, espero que ahora sí pueda ir bien, bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, este es un hiperazo de un cliente de unbonsai.com, suscriptor de PsykenQ, que me ha pedido que se le trabaje, entonces lo vamos a hacer muy rapidito, o sea, aunque yo voy a tardar dos horas seguro de ahí para arriba, pero lo voy a ir poniendo parte por parte, porque lo primero que voy a hacer es lo que ya os enseñé, os viste y lo último vez, que es aclararlo para poder ver, una vez que ya veamos, dejamos los mochitos, dejamos lo que vamos a trabajar, lo que vamos a necesitar, entonces se le cepillará un poquito el trombo, que se quede más bonito, y luego dependiendo del diseño que se le dé, pues se alambrará, yo he estado hablando con el propietario y por si ya tenía alguna idea o quería algo más especial, me ha dicho que no, que hay carta blanca, que es lo que yo vea, entonces yo este lo voy a trabar como si fuera para mí, como tengo carta blanca, vamos a dejarlo lo más bonito posible, la verdad que el árbol ya es bonito de por sí, el árbol es una preciosidad, entonces iba a ir al frente, entonces una vez que lo tenga ya todo aclarado, que lo tenga ya limpio, entonces dependiendo de la posición de la rama, ya veremos el diseño que le vamos a dar, ¿vale? En este sí me voy a extender un poquito más que con el mío, porque el mío lo dejé, no lo dejé totalmente terminado, porque a mí me gusta ir haciendo las cosas poquito a poco, como yo lo tengo aquí, todos los días lo voy haciendo un poquito hasta que lo termine, este no, este tengo que terminarlo porque se lo tengo que mandar a su dueño, ¿de acuerdo? Así que empiezo a, voy a empezar a aclarar un poquito, ya esto lo sabéis, ya lo habéis visto, entonces esto de lo que se trata es de dejarlo lo más limpio posible, claro, esto lo más limpio posible, veis, esto de aquí se va a quitar, normalmente la ramita hay que ir limpiándola, como ya os dije, hasta que se llegue a la parte verde, quitarlo aquí, veis, esto se llega verde, ya se queda, seguimos, este de aquí, este de aquí no me va a servir para nada, a ver si puedo, veis, que esto que no quiero quitar lo que no hay, vale, este de aquí no me sirve, lo quitamos, vale, y vamos limpiando desde dentro a fuera, todo lo que sea acilar hay que limpiarlo, veis, todo esto hay que limpiarlo, todo esto hay que quitarlo, esto no sirve, esto tampoco, ni esto, ni esto, espero que lo estéis viendo, vale, y aquí pues vamos a limpiarme un poquito, toda la rotación así la hará hay que quitarla, esa hay que quitarla toda, a ver si yo puedo ir haciéndola bien, de manera que se vea, esto fuera, esto de aquí no me sirve, vale, esto de aquí fuera, esta que va para abajo, no sé, porque eso podría, la voy a dejar de momento porque porque el mismo puedo girarle y poner el mochito arriba, entonces de momento se va a quedar, no sé si lo veis porque con las manasas delante lo vais a tener un poquito complicado, vale, así vamos limpiando y ya está, muy simple trabajo, lo que pasa acá es muy monótono y llega un momento en que dice, joa macho, es que siempre lo mismo, vale, este de aquí vamos a quitarlo, ahí está, le damos el mochito, esta está ya hecha, ahora vamos a la siguiente, bueno, y así ya sigo yo y ustedes cuando lo tenga limpio, cuando lo tenga limpio, retomamos el tema, porque esto va a tardar, así que nos vemos ahora dentro de un segundo, vale, bien, vale, aquí hay que quitar algunas cositas más, eh, hola, ya estamos aquí otra vez, un segundito por favor, bueno, ya tengo el junímero aclaradito, como veréis, y ya si se puede, ya se puede ir viendo algo, ahora lo primero que vamos a hacer es cepillar el tronco para sacarle, me voy a poner aquí, y así lo voy a instar mejor, para sacarle ese color tan bonito, si puedo, es que está el tronco muy mojado, sabéis, veis como se va descascarillando, está el tronco muy mojado, porque ha caído muchísima agua, como ya os dije en el otro, en el vídeo anterior, los junímeros lo que queremos es, rejuvenecerlo un poquito, para que nos regalen ese color rojizo que tienen, tan bonito y tan particular, si podemos, y haciéndolo despacito, vale, es complicado, me tengo que buscar un cepillo más chico, porque este, tengo uno más chico ahí, pero es, es de nylon y no, y no hace la función, vamos, este, a ver si podemos, un segundo, esta rama no la quiero aquí, es complicado, porque el cepillo es que es muy grande, entonces necesitaría un cepillo más chiquito, bueno, continúo con esto, y ahora después volvemos, vamos a intentar dejárselo a Rafael, a ver, muy bonito, muy bonito, bueno, bonito allá le poseemos, la rama es una preciosidad, bonito, es muy bonito la rama, lo ha hecho una muy buena compra, eh, ya te lo digo yo, y esta rama aquí, vamos a hacer aquí, vale, todavía lo voy a aclarar un poquito más, todavía lo voy a aclarar un poquito más, bueno, ahora vuelvo, vale, ya más o menos, lo que yo quería que vierais es el cepillado del tronco, el cepillado no está haciendo como yo quisiera, mirad, veis, esto es lo que tenemos que hacer, hay que descabellarlo, vale, para que nos dé la tonalidad roja suya tan bonita, ahora es cuando vemos, vale, venga, este trabajo va a durar, eh, va a durar mucho, pero vale la pena porque es una preciosidad, ahora os veo, bueno, pues, trabajo terminado, la verdad que no ha sido tampoco muy complicado porque la cosa está muy bien hecho, está muy bien ramificado, entonces, este es el frente, primera rama, segunda rama, tercera rama, este es una rama muy grande, muy potente que he optado por hacer un jean, creo que queda muy bien, aquí tenemos el perfil izquierdo, vale, aquí tenemos las espaldas que vienen muy bien preparadas, tiene aquí una espalda, tiene aquí otra, tiene aquí otra, una vez, sí, perfil derecho, de frente, su ápice, es un árbol muy clásico, es muy compensadito, está muy bonito, en fin, espero que a Rafael le guste, que a su dueño, y, y ya está, lo he dicho, trabajo terminado, espero que os guste el juní, pero la verdad a mí me encanta, es muy bonito, claro, quedan algunas calvitas para normales, que eso ahora mismo, cuando se ve un buen cultivo, ya es algo por sí mismo que va a decidir rellenar una calvita que queda, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ha quedado muy bonito, en fin, muchísimas gracias, si os ha gustado le dais a like, os suscribís, lo digo siempre, y ya está, y seguís comprando con gozai.com, porque la verdad que, entre todos, bueno, pues nos ayudamos un poquito, muchas gracias, un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Vale, es el maluscrita! Yo supongo que tú haz chaqueta, no es la la mentira, ¿verdad? Prefieres seguirlo, conlándome dentro hasta el próximo vídeo. No hay gracia, no hay gracia. Gracias por ver el video